Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Eleneif, un mazo Mardu Agro, que me ha llamado mucho la atención porque sí que se ven muchos mazos que son Boros Agro o Rakdos Agro, mazos agresivos, pero Mardu con los tres colores, pues no se suele ver, ¿no? Y he dicho, bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Me ha gustado la combinación de cartas. Sobre todo hay una carta que me gustó mucho en el pasado estándar y que yo jugué bastante, que es el Virtuoso de Fogofilos, que no es una gran carta, pero es jugable y está ahí en el olvido. Y me ha gustado verla y me ha gustado la posibilidad de volver a jugar con ella. Al igual que el Diablo de las Candilejas. Quizás este mazo, visto así, ¿qué es lo que le falta? Le falta el Caballero de la Legión de Ébano. No es el mejor coste uno posible. Pero bueno, ahora veremos por qué lleva a Diablo de las Candilejas en lugar de Caballero de la Legión de Ébano, que puede parecer mejor, ¿vale? A priori. Pero vamos, básicamente porque esto cuando muere hace un daño extra. Simplemente eso es un mazo muy agro, aunque, ya digo, aún así yo le buscaría un hueco al Caballero de la Legión de Ébano. Bueno, bueno, os comento. Mardu, agro. Rojo, blanco, negro. Entonces, ya digo, el mazo no creo que sea perfecto en su construcción, pero bueno, al Enif hay que darle las gracias por haberlo enviado y vamos a jugarlo y vamos a ver cómo lo podríamos retocar. Lo voy a jugar tal cual me lo ha enviado porque yo creo que tal cual está. Está bien, ¿vale? Pero luego retocaremos un poquito a ver cómo podría... Yo me imagino que ya muchos estáis pensando en algunas ideas, ¿no? Algunas cositas como el propio Caballero de la Legión de Ébano, que lo he dicho en cuanto lo he visto. O como, por ejemplo, el Gigante Aplasta Huesos, yo creo que iría bastante bien. También se le podría hacer un hueco, ¿no? Al menos así, a bote pronto, son las cosas que se me ocurren. Yo algunas veces lo que hago es, ¿cómo mejor un mazo? Y digo, venga, va, filtro los colores que quiero y pongo Mítica y a ver qué rara Mítica hay que sea muy... Claro, las Míticas son las mejores cartas del juego, ¿no? Es que carta Mítica podría encajar bien en un mazo de este estilo. Ojo que es tricolor, entonces no abuséis de dobles costes, ¿de acuerdo? Porque más de uno estará pensando, ¡ah, pues le meto, le meto en Gendro del Caos! No, no es buena idea porque es un coste doble negro, ¿no? Entonces yo intentaría evitar ese tipo de costes dobles, ¿no? Dobles blancos, dobles negros, porque sí, efectivamente, en Gendro del Caos podrías... De hecho, los Illuminales de Scenario no son muy buenos en este mazo porque es más para mazos con chispas o mazos con muchas criaturas pequeñas. Y aunque lleva bastantes criaturas pequeñas, no todos son criaturas pequeñas, ¿vale? Y luego, a ver, ¿alguna otra Mítica así de un coste asequible en la combinación de color roja, blanca, negra que podamos ser un ojillo? No. Vale, a ver, esta carta mola, ¿eh? Pero no creo que sea para este mazo. Mira, por ejemplo, Calia. ¿Cuántos ángeles llevamos y demonios? Nada, solamente llevas estos ángeles y lo demás no creo que haya más ni demonios ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. La Calia es la combinación. Y cuando veo que en Mítico no hay nada, digo, pues ahora filtro y pongo rara, ¿vale? Y veo a ver qué raras hay. Y luego así voy bajando, ¿no? Digo, si las raras son las mejores cartas del juego, vamos a probar con ellas. Esperamos, no me cambiaron el mazo, lo vamos a jugar tal cual. Cuatro Clocahuesos y cuatro Diablo de las Canderejas. Bueno, buenos drops de coste 1. En el coste 2, Juerguista de Rixmadi, creo que una vez le ha jugado mucho esta carta y creo que de 100 veces o 200 veces que la he jugado, nunca he conseguido activar la habilidad de espectáculo o quizás una vez, ¿vale? Una vez. O sea, es muy difícil conseguirlo. O sea, que normalmente por 2 es un 2-2 que descartas carta, robas carta, nada más, ¿no? Carnicero de la Horda del Terror, una criatura que mola mucho. Esta te la tienen que matar sí o sí rápidamente porque si no, gana ella sola. Cruzada, Puño Tormenta, ventaja de cartas. Bueno, no es ventaja de cartas, pero porque es simétrica también, le da carta al oponente. Pero es mejor en mazos agro que en mazos de control. Así que... No está mal, lleva solamente dos copias, así que perfecto. Virtuoso de Fogofilos, súper agresiva. Y ojo, gana partidas ella sola, ¿vale? Porque puedes, cuando el oponente juega bloqueadores, pues dices, va, por nada, sacrifico mis criaturas y te voy haciendo dos daños. Y comba con Cloaca Huesos. Puedes sacrificar el Cloaca Huesos, recuperar el Cloaca Huesos porque le acabas de hacer dos daños al oponente y volver a jugarlo y hacerlo todos los turnos. Es un combo que a veces sale y algunas vidas puedes arañar y ganar partidas con ello. De Removale, 4 copias de Estragos de Angrath. Me gustan los Estragos de Angrath. Es una buena carta. Mata Prince Walkers, mata artefactos, mata criaturas... Eso sí, las hace sacrificar, lo cual puede ser bueno o malo, ¿no? Lo digo que es bueno porque hace que mueran cosas que son indestructibles, ¿vale? Es malo porque si tiene varias criaturas, pues vale, gira el cual sacrifica o varios artefactos o el Prince Walkers, pero en general es una carta que me gusta. Lleva únicamente dos copias de Regisario Pútrido. La verdad es que está bien, dos copias. A veces con cuatro copias dices, joder, es que me han salido dos o tres de mano y me voy a vaciar mi mano entera. O sea, sí, a largo plazo es tan guay cuando no tienes cartas en mano, pero si tienes cartas en mano, el Regisario... Bueno, dos copias está bien. Tadik es súper agresivo, iluminar en escenarios ventaja de cartas. Le digo que no encaja mucho en este mazo y Aurelia me flipa. Aurelia me parece que es un cartonazo y en este mazo, como es tricolor, lleva cartas rojas, lleva cartas blancas, va a poder dar ese más 2 más 0, arrollar y vigilancia en muchas ocasiones, así que guay. Y luego Resurgimiento, Revancha, me chirría un poco, ¿no? Me parece mala del todo el hecho de poder buscarte, recuperarte criaturas del cementerio, pero si no tienes criaturas en el cementerio, pues ¿pa' qué? ¿Pa' qué quieres esto? Y lo de ganar vidas pagando 6 es un poco tontería, tu mazo es agresivo, le da igual las vidas que tenga, ¿no? La combinación de tierras, a ver... La combinación de tierras está bien, lleva 4 de cada una de las tierras dobles de esta combinación de colores y 3 Castillo de Nimboscuro. Yo no llevaría tantos Castillo de Nimboscuro, ¿vale? Porque no tienes tantos pantanos como para que esto entre enderezado siempre. Llevaría uno, si acaso, llevaría un Castillo Negro, un Castillo Rojo y un Castillo Blanco. Llevaría uno de cada, ¿vale? Creo que sería más inteligente por sacar un poco de partido a los diferentes tipos de Castillo que tenemos a nuestra disposición. Al final llevo 3 Castillos. O venga, un Castillo Negro y un Castillo Rojo. Es que el Castillo Blanco, llevando tan poquito Blanco, muchas veces no vas a poder activarlo. Casi nunca lo vas a poder activar, de hecho. Vamos a jugar el mazo de todas maneras, como os digo. Tal cual me lo ha mandado el Eneif. Y luego lo modificamos, lo alteramos un poquito e intentamos mejorar a ver si es posible. En cualquier caso, me gusta. Me gusta la combinación de colores. Me gusta que sea muy agresivo y que tengan habilidades de morir las criaturas. Eso también me gusta. No es la mejor mano del mundo, la verdad. Voy a hacer un Mulligan porque no tenemos criaturas ni de coste 1 ni de coste 2. ¿Veis? Estas ya sí. Estas manos sí que es una mano muy agresiva. Nos la vamos a quedar. Nos falta la tercera tierra, pero... Me voy a quedar un Diablo de las Candilejas para hacer mana Diablo, mana Virtuoso, mana Tajik. A ver si robamos esa tercera tierra. De momento no. No la robamos. Vale, puede que sea lo más probable una mono verde agresiva. Sí, se está jugando mucho la mono verde agresiva. La gente se ha dado cuenta de que es buena baraja. Aquí el bloque lo íbamos a hacer, ¿eh? Voy a atacar, ¿eh? Vamos a dagar con los dos. Si quiere bloquear con algo, que bloquee. Vale, me parece... Me parece correcto. Si viene ahora un Chorbo... Estaremos en problemas. Vale, no es un Chorbo. Menos mal. También es bueno, vale. Un Brontado en Aplastador. O sea, no es mala carta. Pero al menos no es un Chorbo. Vale, aquí estamos en problemas, ¿vale? Vamos a ver si sacrifica una criatura. A ver cuál sacrifica. Si el Brontodon o el Coleccionista. Supongo que el Brontodon... No, sacrifica el Coleccionista. Vale, estupendo. Voy a pagar dos vidas ahora. Y vamos a jugar un Diablo de las Candilejas. No atacamos, obviamente, que tiene un 3-4 para bloquear. Pues ya estamos muy pillados. ¿Veis? Por eso me gusta mucho la Aurelia. En este mazo es Aurelia. Uh, que hemos bajado ya 10 vidas. Vale, Arponador Crawl. Bien, porque podemos intercambiar. A ver, si ataco... Va a bloquear seguro al Tajik. Con su Arponador Crawl. Venga, va. Voy a hacerlo igualmente. Ahí hacemos... Acepto el intercambio. Atacamos con todo. Le ponemos un Contador más 1 más 1 a un Diablo de las Candilejas. No bloquea. Nos mete de 6. Nos baja a 4. Pero tampoco es el fin del mundo. Vale, nos baja a 1 con esa Nisa. Así que nos tenemos... Vamos a tener que quedar bloqueando en el siguiente turno. No nos sirve esto de nada. Tenemos que quedarnos bloqueando. Estamos perdidos, eh. A lo mejor una criatura a bloquear todo y tal. Pero al final la acabamos perdiendo. Esta partida está perdida. Vale, obviamente... Me podría haber quedado enderezado para hacer el Tajik y darle a dañar primero. Pagando rojo-blanco. También habría sido una opción. Bueno, no es el fin del mundo tampoco. Vale, aquí, como digo, podemos hacer intercambios. Esto con esto. Esto con esto. Esto con esto. Y esto con esto. Y el daño que... De este Diablo de las Candilejas va aquí. Y el daño de este, pues va aquí. Mueren todas nuestras criaturas. Pero también mueren todas las suyas. Y lo malo... Diablo de las Candilejas a este. Diablo de las Candilejas a este. Carnicero de la hora del terror. El problema es que aquí si nos robamos un... No, es que este ha sobrevivido al final. Claro, cierto. No, no, nos ha pasado por encima. Nos ha aplastado. Vale, ya hemos visto un poquito el mazo. Un poquito, ¿vale? Ya sé que no es mucho, pero es suficiente para hacernos una idea. Como digo, vamos a retocarlo. Vamos a retocarlo. Fijaos con una Aurelia la cosa podría haber estado bastante más interesante. Voy a quitar las cartas que creo que son mejorables, ¿vale? Los dos resurgimientos no me convencen. Los similares de escenario tampoco me convencen demasiado. Hemos hecho seis huecos. Y la juerguista de Rix Maddy no está mal. Los Tajik no me convencen tampoco del todo, pero bueno, vamos a dejarlos. Lo que sí que va aquí es el aplastaguesos, seguro. Cuatro copias de gigante aplastaguesos. ¿Y qué es lo otro que había dicho? Ah, sí, bueno, claro. Los cuatro caballeros de la región de Ébano. Esto cambia mucho. Ahora es un mazo con una curva de mana un poco más baja que antes. ¿Vale? Un poquito más de Removal. Creaturas pequeñas, creaturas grandes. ¿Vale? Y un poquito más de agresión, ya digo desde el principio. Me gusta lo demás. Vamos a probarlo así, ¿vale? Yo creo que el mazo así va a ser un poquitito mejor. Vamos a ver si estoy en lo cierto. A lo mejor me equivoco. No, no me equivoco. Creo que así va a estar mejor y creo que todo lo vais a ver. Creo que la Nave estaba jugando el mazo así porque le gusta. Sí, no creo que sea porque le faltan cartas, ¿vale? No me da la sensación. A ver, el caballero de la región de Ébano es raro. El gigante aplastaguesos es raro. Pero todas las demás raras del mazo y míticas las tenía. Bueno, ¿míticas llevamos? Sí, la Aurelia. Tres copias de mítica. Vale, esta mano está muy bien y salimos nosotros. Así que vamos para adelante. Tenemos un buen primer turno, un buen segundo turno y luego una buena continuación. Me gustaría que esto fuese, pues yo que sé, Removal, ¿vale? Un gigante aplastaguesos o un estragos de Angraath. Algo para tener algo de Removal. Alguna respuesta a algo del oponente. Porque así vamos muy a pelo, sin nada. Y quizás el mono verde, la mono verde stone pieza que no nos ha jugado antes, sea un mal peirin, ¿vale? Porque tiene criaturas mejores que las tuyas en cuanto a calidad. Más grandes te puede bloquear y luego atacar con ellas. Y no puedes hacer nada contra bestias buscadas. Y eso que no ha jugado ninguna bestia buscada, habría sido peor aún. Pero contra 3-3-6-4-4 tienes problemas, lógicamente. Vale, blanco-negro, seguramente sea un mazo de control. Pero tenemos una salida muy, muy potente, muy, muy agresiva. El virtuoso de Fogofilos también va bien con el carnicero. Lo puedes sacrificar cuando, al principio de tu turno, y hacer los daños directos del carnicero. Si hace falta, si tiene bloqueadores. Ah, vale. Se pone interesante, aún más interesante la cosa. Voy a atacar con todo, no me voy a aquí andar con tonterías. Ha ganado 3 vidas, por cierto. Ha jugado el príncipe encantador, ha ganado 3 vidas, en lugar de haciendo de alivinar 2. Es lógico, viendo la agresividad con la que hemos salido. Aquí la buena noticia es que la ira de Kaya no la tiene hasta dentro de dos turnos. Así que podemos hacer un ataque muy fuerte a la Ulu. Lo juego como bloqueador. No voy a hacerlo ahora este turno, pero ojo, no es... Creo que es mejor hacer caballero de la legión de Banor. Es posible que tenga la ira, pero bueno, que la vamos a hacer, ¿no? Si tiene la ira es mejor guardarnos el virtuoso en mano. Sí, tiene la ira. Tiene la ira el siguiente turno, así que nos va a matar todo. Le dejaremos a 10, ¿vale? Con el daño del diablo de las candilejas. Y podremos atacar de dos con el virtuoso de Fuego Filoso. Eso sí, no podemos robar más tierras, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que robar es una criatura. Otra criatura de este estilo estaría guay. Venga ya, hombre, más tierras. Demasiadas tierras. Demasiadas tierras y poca consistencia. Un gigante aplasta huesos, por ejemplo, podríamos... ¡Buah! ¡Buah! Venga, unos estragos de angrasa al menos. Dame esa compensación. Bueno. Dentro de lo que cabe. Ahí va, si no tenemos blanco todavía. No me había fijado, por hecho, que teníamos blanco. ¡Ah! Otro dos problemas de llevar un mazo tricolor. Esta partida está perdida ya, ¿eh? Tiene cuatro cartas en mano, once vidas. ¡Uh! Lo sacrifica y que tiene... Recupera... Ah, se puede recuperar a sí mismo, claro. Lógicamente, lo sacrificas como coste. Si hace objetivo a sí mismo... ¡Buah, buah, buah! Gana otras tres vidas. Nada, nada. Paliza, paliza, paliza. Vale. Creo que hemos tenido mala suerte en las dos primeras partidas. Tanto en la primera con el mazo original como en la versión mía. Vamos a echar una tercera partida. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Pero no, justo. La verdad es que él lo ha jugado bien. Ha jugado inteligente. Las bazas que tenía. Y yo sabía que iba a tener la ira de calle en el cuarto turno. Efectivamente la tuvo. Y ahí barrió la mesa. Y fue suficiente. Nosotros no podríamos haberlo jugado de ninguna otra manera que hubiese sido mejor. Así que venga, va a ver si conseguimos una victoria al menos en esta tercera partida. Bueno, la mano es jugable, supongo. Tenemos bastante removal. Y luego una buena criatura en el coste 4. Si llegamos a ese coste 4, claro. Vale, bien. Justo lo del buen removal, lo que decía. Qué pena no jugar. La cruzada de puño-tormenta es una White Winnie, ¿vale? Estamos jugando contra una White Winnie, probablemente. Entonces, voy a quitarle permanentes de en medio. Y la cruzada de puño-tormenta ayuda más a la White Winnie que a ti. ¿Por qué? Porque la White Winnie es un mazo con una explosividad tremenda, ¿vale? Ah, no, pues no es White Winnie. Pero vamos, la White Winnie te puede hacer bicho, 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 bicho. Y si tú haces cruzada de puño-tormenta, lo que estás haciendo es alimentar eso, ¿vale? Y en el tercer turno te puede jugar 3 bichos, un loxodon aplastador y dices, madre mía, me ha llenado la mesa de bichos. Me hace ahora formación inquebrantable y te ha arrasado. Así que no es buena esta carta contra White Winnie, supongo. Es una Boros de caballeros, ¿vale? No es White Winnie, sino que es Boros de caballeros. No hemos visto a Mara Negro, así que será Boros. No creo que sea Mardu, como la nuestra, que es Mardu. ¡Joder! No ha robado mal tampoco, ¿eh? Vale, aquí obviamente vamos a jugar la Aurelia. Por cierto, da más 2 más 0, pero solo a criaturas rojas o blancas, ¿no? No, es a cualquiera. Le da más 2 más 0 a cualquier criatura. Y a Rollar si es roja, ah, vale, vale, entonces la vamos a jugar ya. Pensaba que eso habría solamente para criaturas rojas o blancas, ¿no? Es para cualquiera el más 2 más 0. Ah, ¿por qué concede es? ¿Por qué concede? ¡Qué tonto! Seguro que no tenía la partida pérdida, seguro que tenía algo en mano. Era una partida que iba a estar interesante, seguro, ¿vale? Porque nosotros no la teníamos ganada en absoluto. Hombre, si no tiene ningún tipo de removal y esa Aurelia le... Deja que le pegue dos o tres veces, pues claro, va a matar a la Aurelia. Pero aún así yo creo que los mazos de caballeros boros son muy explosivos y nos puede matar en un par de turnos, nada más, ¿no? Bueno, no sé, una pena. Luego en Aurelia se da más 2 más 0 a sí misma y como es roja gana Rollar y como es blanca gana Vigilancia. Entonces no se gira a atacar y puede bloquear bastante bien, aguanta 5. Vale, la mano está bien. Lo malo es que la pena es que llevando 12 criaturas de coste 1 no tengamos ninguna en mano. Esto huele a Azorius de control. Mal peirin, mal peirin porque tiene mucho removal, tiene muchas formas de ganar vidas. Tiene justo lo que necesita para poder plantarte cara, ¿no? Bueno, no hace falta que le digamos que tenemos mana blanco de momento. Vamos a ver si esto entra y a ver cuánto tiempo sobrevive. Nos lo va a subir a la mano, supongo. Sí, con un ladrón se lo ha atrevido. Muy bueno, el mazo azul blanco contra el nuestro es muy bueno. Yo creo que no tenemos ningún... ¡Oh, se ha quedado atascado en dos tierras! Eso nos puede dar la partida. No sé si se ha quedado atascado, a lo mejor sí podemos llegar a ganar. Vamos a pagar dos vidas aquí, obviamente. Esto va a estar guay, este caballero de la legión de mano. Y ya no voy a jugar más bichos. Bueno, tenemos un montón de bichos en mano. Pero creo que no voy a jugar más bichos con estos dos, hay que ganarle. Este se puede hinchar y este... ¡Venga, otro que concede al minuto uno! ¡Venga, no puede ser! ¡Ay, es que no he robado tierras! No concedéis, ¿vale? Siempre se puede remontar una partida, incluso aunque falles dos land drops. Ha fallado dos veces, dos turnos la tierra. Pero aunque falles dos land drops se puede llegar a una partida. No os desesperéis con esas cosas. Venga, pues juguemos otra. A ver, la anterior y esta eran partidas que ya se nos habían puesto muy a nuestro favor y que seguramente íbamos a ganar, ¿vale? Entonces yo las contaría como victorias. Es cierto que la ponente ha concedido tempraneramente, pero eran partidas que estaban casi ganadas. ¡Ay! Así que compensamos las dos derrotas iniciales. Mira, vídeo de cinco partidas. Llevamos cinco partidas en 20 minutos. Vale, esta mano es... Es... Es mala. Es mala. Pero nos la tenemos que quedar. Podríamos hacer montaña, diablo de las candilejas. Pero creo que es mejor hacer tierra girada y en el segundo turno jugar dos criaturas. Creo que es mejor así. Monorred. Bueno, Monorred, o sea, a veces me precipito al decir las cosas. No sé si es Monorred. Voy a jugar el cloacabuesos para que si tiran un choque nos mate el cloacabuesos y no el caballero de elegido el débano, que es más potente como criatura. Tenemos una mano buena. Si es Monorred tenemos una buena mano contra... ¿Veis el choque? Es raro que haya hecho el choque al diablo de las candilejas. Bueno, es porque lleva criaturas que aguantan uno y no quiere que se las matemos. El diablo de las candilejas le hace dos por uno. ¿Veis? Es que es un mazo de desfila de la calamidad. Es decir, de criaturas pequeñas. ¿Sabéis una cosa? No tenemos mana blanco. Pero sí tenemos un regisario putrido en el tercer turno. Así que me voy a descartar esta Aurelia probablemente. Bueno, este primer turno me voy a descartar la montaña, ¿vale? Pues si robásemos blanco. Si robamos justo mana blanco y podemos hacer Aurelia... La fiesta de la espuma. Pero lo bueno de las monorrojas es que no pueden matar a un regisario putrido. Aguanta seis. Se les va de las manos. Un pequeño problema ese jefe de guerra de legión, ¿eh? Pegamos nosotros mucho más que él. Como digo, me voy a descartar la montaña, a ver si robamos blanco. La bomba, ¡buah! ¿A quién lo di más dos más cero? ¿Al cloaca huesos o al regisario? Va a ser al cloaca huesos. Creo que hay más probabilidades de que bloquee al cloaca huesos que al regisario putrido. O sea, si lo del regisario lo va a bloquear seguro. Ah, sí, es que está perdido. Ha perdido, ha perdido, ha perdido. Nos ha salido la mano perfecta. Le quedan solamente seis vidas que se las quitamos en el siguiente turno. Vale, esto es un poco, cuando yo vi el mazo que me mandaba el Eneif, yo cuando vi el mazo, yo pensaba un poco en este tipo de partidas. O sea, una partida en la que juegas bicho, bicho, bicho de calidad, bicho de calidad, y luego pues algún removal con... Bueno, este turno parece que no le vamos a poder matar. Ataca también con el jefe de guerra de legión, pero tenemos un bloqueador, ¿por qué ataca con los dos? Nos quedan 14 vidas, no creo que nos pueda conceder, vale, es que no había forma de que nos pudiese remontar esta partida. Además la Aurelia tiene vigilancia. Bueno, la última partida ha sido muy buena. Bueno, un mazo que mola, hemos jugado cinco partidas, aunque el video ha quedado un poquito más corto, creo que sería redundar en lo mismo, así que voy a pasar. Y nada, un mazo muy chulo, realmente no creo que sea un gran mazo, creo que la combinación de colores es muy bonita, pero es complicada de jugar. Y creo que haces lo mismo con una roja negra o una roja blanca, y que meter los tres colores juntos no hace que el mazo sea mejor, hace que sea peor, por el tema de las tierras y, bueno, al final. Pero me gusta mucho la combinación de colores Mardu, me gusta poder hacer algo agro-Mardu, que no sea de sacrificar, vale, porque hay otras versiones de Mardu, con Judith, o con las criaturas de cuando mueren criaturas o cuando entran en juego hacen perder una vida al rival y tú ganas vida, ese tipo de criaturas, te sería distinto, ¿no? Entonces este era, me gustó porque es agro y ya está, sin más pretensiones, ¿no? Así que nada, un video muy chulo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.